bueno es un vídeo complicado este filtro no salía y mientras está drenándose el aceite de la caja sin herramientas este filtro estaba atorado entonces yo le comencé a pegar con un martillo acá miren como está pachado no se puede hacer nada lo que hice fue hacerle un agujero con un desarmador de paleta acá le pegó un martillo y lo cruce luego metí un hierro de esos de construcción no sé que lo hice acá está lo metí de hecho esto se dobló y le comencé a dar vuelta y al final pues ahí está salió le metí el hierro pero si había espacio acá había espacio entonces de esa manera salió fácil ahí está